En uno de los barrios de Ocozocuauta de Espinosa, uno de los coguinás afina los últimos detalles y preparativos para la festividad más representativa del municipio, el Carnaval Soquecoiteco. Pues ya estamos a unos días para iniciar nuestro tradicional Carnaval Soquecoiteco del año 24. El día de hoy pues nos encontramos aquí en la casa ya haciendo los adornos para darle una mejor vista a la alegría de nuestro carnaval. Pues aquí están nuestros ayudantes en acomodar los adornos, el día de hoy también se hizo el tradicional, la pepita, que es con panela, se hizo la preparación del famoso curadito, la bebida tradicional que se le da a las personas que nos vienen a visitar. El coguiná de San Bernabé empezó a colocar los tradicionales adornos y a preparar los distintos dulces y panes que serán repartidos a los asistentes de la festividad más representativa del pueblo. Bueno, prácticamente los preparativos empiezan desde el día 2 de noviembre, pues el 2 de noviembre cuando se levanta el altar de las ánimas que se les pone. Entonces desde ahí empieza para saludar a los tamboreros, a los cocineros, prestados, escribanos. Desde ahí ya empiezan los preparativos para la pista del carnaval. Después del 6 de enero pues ya viene ya lo del carnaval y empiezan los preparativos del dulce, de la comida, ya vienen las cocineras y así se va a subir. Los preparativos en este hogar tienen que finalizar el viernes antes del miércoles de ceniza. Los representantes de este coguiná hacen esfuerzos para conseguir todo lo necesario en esta festividad. Queda inicio ya este viernes con la representación de nuestra embajadora ahí en el parque central, pero previamente antes ya debemos tener todo listo, es decir, ya preparado la casa, ya tiene que estar al 100% listo para esperar a los visitantes que nos van a venir aquí en el cargo. Pues no te puedo decir en sí cuánto porque pues sí es bastante atrasco, entonces ahora sí que se toca las puertas de los conocidos, compadres y gente pues que tenga el coguiná o la gente que está en el coguiná, pues ya pues ellos vienen con sus donativos. Invitaron a conocer esta tradición y a visitar estos lugares en los días de festividades, los cuales inician a partir del viernes con la presentación de las embajadoras en el parque central del municipio. Exactamente, pues aquí en la casa del señor San Bernabé, que es la imagen católica que nosotros representamos, pues le hacemos la invitación, pues que vengan a disfrutar y a vivir este carnaval 2024. A partir del día viernes nosotros tenemos lo que es la representación de nuestra embajadora. Para alerta Chiapas, Erick Chanomi.